Es objetivo y responsabilidad primordial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga formar profesionales exitosos y emprendedores con ética y responsabilidad para afrontar los retos que se les presente a lo largo de su vida profesional y laboral. Producto de ello, muchos alumnos sancristobalinos vienen realizando importantes trabajos de investigación para poder emprender una empresa y aportar con los resultados a la sociedad. El creciente interés de los consumidores en alimentos y bebidas saludables ha dado un giro positivo hacia la penca de la tuna, que no solo es fácil de producir, sino que también puede utilizarse en una amplia variedad de sectores, desde alimentos y bebidas hasta el mundo cosmético y bioenergético. En ese contexto, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNCH han creado una bebida hidratante innovadora basada en la penca de tuna. Esta novedosa bebida se llama Nopalite y ha ganado popularidad entre los consumidores debido a su rica composición nutricional. Hoy estamos de visita en el Laboratorio de Procesos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia de nuestra universidad, donde conversaremos con el joven estudiante Mauricio Alberto Quispe y con el ingeniero Eusebio de la Cruz Fernández, alumno y docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de nuestra universidad, quienes han logrado formular una bebida hidratante con propiedades nutritivas a base de la penca de la tuna. Sí, hemos estado participando en algunas ferias con un equipo de trabajo, los cuales forman parte de mi salón de estudios. Y bueno, este producto ya ha estado en fase de pruebas en el mercado, en algunas ferias previas y bueno, en las dos últimas que fueron las más destacadas que tuvimos, una en el Día de la Alimentación en María Parado de Bellido y la segunda en conmemoración de nuestro 31 aniversario. El producto sí está consolidado como una aspiración, el cual requiere de un equipo técnico, un equipo de producción, un equipo de ventas y pues sí estamos apoyándonos en ciertas personas para trabajar. En específico es bueno para dos principales malestares, que son la gastritis y el colesterol, pero también posee ciertos, bueno, ciertas características que dotan a nuestro cuerpo debido a que la penca, así como siempre hemos mostrado en nuestras micas de información, es un adelgazante, laxante, digestivo, saciante, hipoglucemiante, antiviral, antiinflamatorio y antioxidante. Dentro de su composición se encuentran muchos minerales y elementos químicos que son cruciales para las funciones de nuestro organismo. Es por ello que hemos escogido trabajar con la penca de tuna. Otro punto importante es lo que dijo Mauricio, la cultura, la cultura alimentaria. Tenemos que empezar a revertir esa cultura foránea que tenemos y creo que este es un buen punto de partida. Y la otra que también es importantísima es el aspecto de contar con algún tipo de equipos, equipos, maquinarias, en los laboratorios para poder hacer una presentación mucho más comercial y que sea, pues, digamos, en un 99% aceptado por los potenciales consumidores. Estamos entusiasmados con la construcción de nuestro pabellón agroindustrial, que por el momento está en vías de construcción. Y, pues, si las autoridades están viendo esto, solamente quiero comunicarles que en nuestra escuela hay mucho potencial. El potencial investigativo y de producción es realmente amplio y notable y sé que podemos trabajar de la mejor manera. El apoyo a este tipo de emprendimientos nos motiva a seguir produciendo muchísimos otros más. Con la construcción, pues, de nuestro pabellón sé que más personas se van a animar tal vez a apoyarnos debido a que hay entidades que también nos están notando. Pero es necesario que todos sigamos trabajando, ¿no?, por un producto que es Ayacuchal. El proyecto de Nopalight representa un ejemplo de cómo la innovación saludable puede impulsar la economía local y regional, aprovechando los recursos naturales y promoviendo la salud y el bienestar de la comunidad. Para TV Unch, informo a Pilar Rojas con las imágenes de Ángelo Carrasco y Erika Calvo.